Yo diría que con coraje, ¿no? Porque Carlos te pedía 20 minutos y vos todo el partido, suplementarios, penales, todo lo que venía, ¿no? Y lo que pasa es que uno cuando está en la cancha y ve lo que están sufriendo, ve lo que nos estamos jugando, queremos estar. Lo que pasa es que cuando ya uno no puede más tiene que salir porque en el banco hay otra gente que está mejor y lo va a hacer mejor, ¿no? Sí, sí. Carlos nos decías que tenías turno para operarte en el medio del Mundial. Y el día antes de Brasil. Yo no me fui antes de Brasil porque quería esperar a ver si el equipo, cómo estaba el equipo, si el equipo le llegaba a ir mal. Yo quería volver con el equipo, pero el día anterior me dice, vamos a probar y bueno, probé, no me dolió y me gustó porque no sentí nada. Entonces le dije que sí, que quería jugar y de ahí aguanté hasta los 45 primeros tiempos de la final. Nosotros no nos dábamos cuenta lo que estábamos haciendo, lo que hicimos hasta llegar acá. Yo creo que esto, esto como te dije recién, eso te hace decir, bueno, el futuro si jugás, si no jugás. Yo creo que ya con lo que vivimos estos días, te digo realmente estoy hecho. Esto fue algo inolvidable para mí. Fue más que lo del 86 porque la gente lloraba. Eso fue lo que más me emocionó. Oscar, se debe ir Carlos, debe dejar de ser técnico de la selección. Yo tengo algo, yo hablé con él y tengo algo que yo creo que sí, yo creo que es lo más correcto. Tal vez la gente no entienda, pero lo que yo hablé con Bilardo yo creo que es comprensible porque está un poco la familia. Y cuando está la familia, después de tantos años como tiene Bilardo en el fútbol, porque no es Bilardo que está un día, dos horas en el fútbol. Es que se levanta hasta que se acueste y la familia no existe, ¿no? Entonces yo creo que le debe mucho a la familia y la familia le debe a Bilardo. Entonces yo creo que lo que ha hecho, si sigue con esa decisión, yo creo que está correcto. Oscar, gracias por todo. Bueno. Y que el problema de la pierna se solucione lo más corto, es operación, ¿no? Sí, 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 más que seguro, que no creo tener solución. ¿Continuás en el real? Sí, sí, por lo menos no me han dicho otra cosa, yo tengo firmado contrato, así que... Pero como te dije anteriormente, el futuro, estoy muy tranquilo, voy muy tranquilo. Lo primero que quiero es solucionar lo de la pierna y después que ellos decían lo que quieran. Yo con lo que viví ahora te digo que estoy muy tranquilo.